ya está ya está ya está ya está ya está buena la noche ¡Cerebro! 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 ¡Cápenle la madre! ¡Cállate! ¡Te rindes! ¡Te rindes! ¡Cállate! ¡Te rindes! ¡No! ¡No! ¡Te rindes Cerebro! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Cuente! ¡Te rindes Siki! ¡Te rindes! ¡Muy nada! ¡Te rindes! ¡Muy nada! ¡Te rindes! ¡Muy nada! 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 ¡Te rindes Cerebro! ¡Te rindes! ¡Muy nada! ¡Ven, ven! ¡Cállate! ¡Habla Siqui! ¡Habla! ¡No hay nada, señor! ¡Pregúntale! ¡Te rindes, chiqui! ¡Te rindes! ¡No, señor! ¡Ruínenle! 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 ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Póntale! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! 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 ¡Bplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡T später! ¡רא! ¿Vamos con 4 beigusions?! ¡Buenas posibilidades! Te rindes aquí Te rindes No señor No hay nada No hay nada No hay nada Bien, bien Yes Bravo, bravo No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos cerebro ¿Qué es? Dale, dale Pregúntale Gíralo Te rindes No señor Guíralo 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 ¡Te rindes, hermano! ¡Te rindes! ¡Te rindes! ¡No, señor! ¡Muy largo, muy largo! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Alguien sabe si lo escucho viendo a Berliga MX? ¡Te rindes? ¿Te rindes? ¡Te rindes! ¡Te rindes, Borrea! ¡ Ana! ¡Cosa! ¡Mira! ¡Cosa! ¡Al de las cubiertas! ¡Ya te la traje! ¡Ya te la traje! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Te está ayudando! ¡Ya te la traje! ¡Vamos, vamos! ¡Venga todos, venga! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Aquí Ba vil ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Grrrr! ¡Cállate! ¡Arruj! ¡Grrrr! ¡Grrrr! 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. No provoques. ¡Legue mazón arriba! ¡Gordo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.